Piel roja caliente y seca, sin sudor, pulso rápido y más fuerte de lo normal, dolor palpitante de cabeza, mareo, náuseas, confusión, pérdida del conocimiento derivadas de la exposición a altas temperaturas ambientales, son síntomas de la insolación, según explicó el Dr. Mario Hernán Alcocer Basto, jefe de atención médica del Issste. Señaló que existen dos aspectos muy importantes que deben ser tomados en cuenta en los casos de insolación, las condiciones previas del organismo, sobre todo en cuanto a los aspectos nutricionales y la hidratación del momento, que se considera la piedra angular del tratamiento. El primer factor es considerado el porcentaje de agua que cada organismo tiene. Además, se debe tomar en cuenta que el menor comienza a sudar a una temperatura más alta que el adulto y produce mayor calor metabólico por kilo de peso, aunado a que el riego sanguíneo hacia la piel es menor. La insolación provoca un déficit de líquido en el cuerpo, lo que ocasiona una disminución en la fuerza, la capacidad de trabajo, la sudoración y problemas graves como agotamiento de glucogeno muscular e inestabilidad hemodinámica, necrosis tubular aguda, disfunción hepática, endema cerebral y alteraciones electrolíticas, que pueden presentar náuseas, vómitos, sensación de debilidad y disminución del nivel de conciencia y anidrosis. Para prevenir estos riesgos, precisó el galeno, es importante tomar algunas medidas como no realizar actividades al aire libre entre las horas de mayor calor, especialmente entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, o acortar los tiempos de exposición al sol, usar ropa apropiada y absorbente para permitir la evaporación del sudor, tomar agua sobre todo cuando se realiza un esfuerzo físico importante, cantidad que en los niños debe ser entre 200 y 300 mililitros cada 30 minutos, además de tener ambientes laborales ventilados, usar sombrero o sombrilla, evitar dejar adentro del vehículo a personas o animales. Noticias Teleplay